Fue un teléfono Samsung de no más de 10.000 pesos, un reloj fósil y 250 pesos en efectivo lo que un ladrón arrebató, a mano armada, al actor Alfredo Adame. Inclusive, por la poca vigilancia e iluminación que había en la zona, a Adame lo obligaron a abrir su cajuela, pero no había nada de valor allí y el individuo armado huyó, el propio. Adame anunció en sus redes sociales sobre el atraco del que fue víctima junto con su hijo el pasado viernes, en Avenida Las Torres y Arenal, Colonia Arenal del Pepán, en Tlalpan. La silla rota tuvo acceso a su denuncia, donde relató bajo el expediente FTL-PTL-P-3 UI-1CD-2459-07-2018, que el asaltante aprovechó que Adame frenó la marcha de su coche bajo la luz roja de un semáforo. Betan de Televisa a Alfredo Adame y el arremete contra la empresa en ese momento, declaró, el sospechoso aprovechó para aproximarse corriendo a la ventanilla del conductor y amagar al actor. Eran las 9 y 30 horas y el delincuente le apuntó con un arma de fuego, le quitó su cartera con el efectivo e identificaciones, un teléfono celular y el reloj, fósil. Agentes de investigación, de la Procuraduría Capitalina, PGJCDMX, lo entrevistaron y le pidieron que colaborara con peritos para que hicieran un retrato hablado del asaltante. Alfredo Adame llama, cochino y pervertido, a origel hasta ahora, no hay pistas de este y Adame insistió en que es la cuarta vez que lo despojan de sus pertenencias en el mismo punto, desde que vive por la zona. En las recientes elecciones, el además conductor compitió precisamente por la alcaldía de Tlalpán bajo las siglas del Partido Verde, pero perdió con acento agudo.ams. Gracias por ver el video.